Oye Mari, pues bueno, tus comentarios, ahora sí que por partes, está el anuncio a los ajustes a los combustibles, ya vimos cómo está la fórmula, ya viste los promedios, los 90 precios diferentes, toda esta fórmula me parece muy elaborada que hace la Secretaría de Hacienda, la Comisión Reguladora de Energía para presentar, pues este, esta manera parcial de liberar, o llegar a la liberación de los precios de las gasolinas. Entonces, empecemos por ahí si quieres, y después nos vamos a lo que piensas que va a ocurrir en lo que tiene que ver con el efecto, pues en la economía del país. Pues me digo que es un sistema muy complejo, yo entiendo que en el resto del mundo, y en Estados Unidos, en Europa, en la mayoría del mundo, creo que excepción de, pues quizás de Cuba, de Venezuela, desde luego, pues de México, de algunos países que tienen algún control como Corea del Norte, los precios los fijan el gobierno, y así hemos estado nosotros en la gasolina. La gente está muy enojada, y está muy enojada con razón, y está enojada en contra de la reforma energética, lo que a mí me parece preocupante, porque esto no es culpa de la reforma energética, en gran parte es culpa del propio gobierno, que nos enjarece este sistema tan complejo, No vas a saber nunca cuánto cuesta tu gasolina, porque ahorita tenemos un precio máximo, ¿no? Después este precio máximo va a estar vigente en 90 regiones, tú vas a tener que checar en la CRE qué región te toca. Luego este precio máximo va a estar vigente hasta el 3 de febrero. Luego hay dos incrementos semanales el 3 de febrero y el 10 de, o sea, dos incrementos hasta el 18 de febrero, donde entonces empieza diario el incremento en los precios. Entonces, ¿qué esto aplica en el resto del mundo? Tú si vas a cargar gasolina en Texas o en Europa, pues tienes ahí el precio fuera de la gasolinera. Y a lo mejor vaya hoy y vaya mañana, dependiendo del precio del crudo. Eso es a lo que nos hemos acostumbrado, pero lo que tiene es lo que tan molesta a la gente, y creo que la tiene molesta con razón, es este anuncio que sí hizo Peña Nieto de que ya no iba a haber gasolinazos en México, de que la reforma energética se va a traducir en baja en los precios de la gasolina. Se va a traducir, ¿cuándo? Cuando bajen los precios del petróleo. ¿Cuándo? Cuando haya competencia. ¿Cuándo? Cuando realmente en ese día no suban los precios, no suba el dólar. Entonces nosotros que importamos, consumimos el 50% de la gasolina que importamos, tendremos que acostumbrarnos a ese trancazo. Ahora, lo más seguro es que el trancazo lo tengamos en el, bueno, no lo más seguro, el trancazo lo vamos a tener fuerte. En enero, 20% en promedio suben. Y insisto, hay que ver, vas a tener que, tú te vas a ir a Tlaxcala manejando, y no vas a ver cuánto te va a costar tu tanque. Porque no hay manera que sepas. Eso va a generar mucha incertidumbre de molestia en la gente. Va a tener que subir seguramente los precios del transporte público, porque no vas a ver para ti como usuario, pero tampoco vas a ver para el del autobús, ni para el fleste, porque le va a costar, va a subir o va a bajar. Puede ser que baje. ¿Cuándo va a bajar los precios de la gasolina? Cuando bajan los precios del petróleo. Desafortunadamente, o afortunadamente para México, la tendencia ahorita es que suba. La tendencia ahorita del petróleo, si lo recordamos, Manuel, estaba en 19.80 la mezcla mexicana. Acuérdate, en febrero nuestra preocupación era si íbamos a vender el precio bajo el costo de producción. ¿Te acuerdas? Hoy estamos en 46, la mezcla mexicana, 45, 46, pues estamos muy por arriba de nuestro costo de producción. Hoy sí estamos ganando dinero, hoy estamos mucho mejor. Pero eso explícaselo a la gente que está muy enojada. Esta, a través de redes sociales, está convocando un boicot. Es absurdo, ¿qué pretende? Hay quien dice que la gasolina cuesta 10 pesos, pues como el precio que se te antoje con Venezuela, como con Maduro. O sea, la gasolina tiene que costar lo que valga. Y esto nos va a costar a nosotros nuestro trabajo similar. Y esto no es culpa de la reforma energética. Ahora sí es muy complejo, Manuel, el sistema. Yo creo que realmente está muy difícil que todos los días cheques cuál es el precio de tu región, cuál es el que va a costar, que hagas un cálculo. De acuerdo con Banco Base, Manuel, el impacto que va a tener esto en la inflación va a ser de aproximadamente un punto en lo largo de 2017. Estaría hablando que la inflación subiría arriba del 5% en 2017. Eso es lo que dice Banco Base. Realmente toda esa especulación, porque no sabemos a la hora en la hora qué tanta competencia... ¿Y cómo se va a impactar? ¿Cómo se va a aplicar? Bueno, la competencia, ¿cuándo se va a dar? Cuando realmente empiecen todas estas que le llaman temporadas abiertas de Pemex. La primera empieza el 17 de febrero. Por eso es que luego ya empiezan los precios máximos diarios. Empieza en las primeras zonas que se abren. Y ya lo habíamos anticipado esto. Ahora sí que... ¿Te acuerdas que mucha gente de Twitter nos criticó cuando dijimos que la gasolina iba a subir entre unos 52 pesos? Sí, claro. Porque era lo que se preveía que iba a subir. Porque es lo que vale el costo. Eso es lo que cuesta. O sea, el problema es que eso es lo que cueste. Tenemos acostumbrados a pagar la gasolina con lo que cueste. Y algún día sí va a bajar. Algún día cuando haya mucha competencia, y entonces tengas la Exxon enfrente y la PIKI está en el otro lado. Sí, la Shell por un lado. Y la Shell. Y entonces empiezan a competir por clientes, como sucede en Estados Unidos. Y te dan tarjetas de frecuente, ¿cómo se llama? Clientes frecuentes. Sí, de generalidad, de puntos. Y te dan un descuento a la compra de un agua. En fin, ¿no? Todo esto se va a empezar a dar poco a poco, pero poco a poco. Y no se va a dar en todo el país igual. Por eso en las 90 regiones. Porque a lo mejor sí, efectivamente, en la zona fronteriza, que además tiene un subsidio, que eso no entendí bien, por qué lo de la zona fronteriza se mantiene con un subsidio. Por ejemplo, en Mexical hay subsidio, en Tijuana no, al revés, ya no recuerdo bien. Porque sí, está bien complejo. Sí, lo vi y yo dije, solo es como México hacen esto. O sea, 90 regiones. Creo que ya toda la ciudad de México estamos igual, pero al principio había las dudas. Es decir, de una distribución a otra, vas a variar. Casi todo el Valle de México es parejo, ¿eh? Casi todo el Valle de México está parejo. Sería absurdo. Imagínate, por ejemplo, en Vallejo, de un lado estaba en México, en la avenida Vallejo, y del otro es... Sí, de otro lado es... ...Purcao Madero, ¿no? Sí, sí. Entonces, imagínate que te cruzas, y de una gasolinera vas a tener la misma Pemex, aunque no se llame todavía, como se vayan a llamar Oxxo, como se vayan a llamar... Ahora, están muy enojados y preocupados también los expendedores de gasolina, porque se tardaron en firmar los nuevos contratos de Pemex. Pemex, que no sea culpa del director, sino el director actual, se tardó en la firma de los nuevos contratos de expendedores. O sea, sí, nosotros estamos con dudas, ellos también, porque además, como todavía se realiza la primera temporada de Pemex, no saben cuál va a ser el costo de la infraestructura de Pemex. ¿Cuánto se va a cobrar Pemex por los ductos, por el almacenaje, por el traslado? La fórmula de la Secretaría de Hacienda tampoco está tan clara. ¿Qué porcentaje es impuesto? ¿Qué porcentaje es dólar? ¿Qué porcentaje es precio al crudo en estos precios máximos? Al menos yo no lo vi tan claro, apenas ayer empezó a ver la información. Creo que por parte de la Secretaría de Hacienda y de la CRE falta una mayor información, y creo que sí tenemos un poco que matizar el enojo de la gente que está furiosa en contra de la reforma, porque yo creo que la reforma energética, que ya sé que van a ser una vendida, estoy de lo peor, la reforma energética es una buena reforma a largo plazo. De hecho, ve los resultados de la ronda 1.4, la última, tuvo 40.000 millones de dólares de inversión. Eso es algo positivo. ¿Qué pasa? Que Pemex importaba o importa la mayor parte de la gasolina que consumimos y había un subsidio, y mientras todos nosotros recibamos el subsidio, tenemos un precio único, pues estamos muy contentitos. Ahora que vamos a empezar a ver esta competencia, mientras no se desarrolle, pues no vamos a estar nada contentos, y va a haber impactos en la inflación, enero va a ser un mes muy complicado, tan solo por la gasolina, y todavía falta, falta Donald Trump, el 20 de enero. Enero va a ser un mes, yo creo que muy complicado para los mercados, va a ser un mes de depresiones, ayer mismo el tipo de cambio se volvió a depreciar, por hacer este anuncio, hoy el dólar está fortaleciéndose, porque hoy bajaron un poco los precios del crudo, y eso todavía no se va a reflejar en los precios máximos que va a fijar la Secretaría de Hacienda. Oye, todo esto es 28 de diciembre, y nada de esto es broma, nada de esto es un asunto pesado, todo esto es bien en serio. Oye, Mari, bueno, vamos a ir a pausa, te quiero ver si te podemos, bueno, o te volvemos a llamar para que continuemos después del corte comercial, porque hay varias cosas, platicamos hace un rato con Aldo Flores, con el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, y precisamente la pregunta sobre en qué momento vamos a ver, no sé si la luz al final del túnel, pero cuándo van a comenzar a bajar los costos de los combustibles, o el precio final, la verdad dijo, no lo dijo, dice es van a fluctuar, van a fluctuar, y es creo que una forma muy decente de decir, quién sabe cuándo, quién sabe cuándo. Oye, la respuesta yo tampoco, la Secretaría de Hacienda no se atreve a decir cuándo. Yo le decía, uno, tres, cinco años, y me decía, bueno, pues el total de las inversiones, algo así como de 14 mil millones de dólares, se da en ese plazo, en algunos casos, pero, pues no, no hay, a lo mejor de verdad no hay un cálculo, ¿verdad? Pues ni siquiera está, es que digo, faltan las temporadas abiertas, estas temporadas abiertas son las que van a decir, si es, va a ser o no atractivo para los importadores, que hay muchos importadores, y permisos de importación hay más de 300, o sea, más de 300 empresas que están dispuestos a entrarle, ninguna le entra todavía, porque no se ha abierto la importación todavía. Bueno, déjanos ir a la pausa, regresamos Marín, regresamos al tema, al impacto, ok, el enojo, de acuerdo, ya vi también esta campaña de redes sociales, para dejar de comprar combustible, bla, cosas que normalmente luego no, no fructifican, o que tienen algún, pues algún perjuicio, incluso para, para uno mismo, el efecto, dices, más o menos 5%, de acuerdo con alguna proyección de estudio, pero es invariable, va a haber un efecto inflacionario, luego de este, pues de esta presentación, de lo que es el precio de la gasolina, de las gasolinas en el 2017. Sí, de hecho, yo creo que es hasta inusitado, nunca habíamos tenido, que yo recuerdo, quizás con excepción de los años, así como del 82, es que la excepción era del 150% anual, nunca habíamos tenido un incremento de 20% de golpe en las gasolinas, los famosos gasolinazos, bueno, lo que pasa es que la historia de la gasolina, el precio de la gasolina, es una historia de terror económico, si lo ves así, porque efectivamente siempre ha sido la Secretaría de Hacienda la que fija los precios, o el gobierno la que fija los precios, ahora, ¿qué tan rápido se va a dar la competencia? Nadie lo sabe, eso es algo que todavía no sabemos, en la página que tiene la Secretaría de Hacienda de preguntas más frecuentes, no dice cuándo estima que el mercado ya va a haberse una libre competencia, realmente libre competencia, porque a lo mejor en las grandes ciudades, sí es más fácil que haya competencia, pero en los pequeños pueblos a lo mejor se queda un solo concesionario, y entonces ahí, bueno, va a haber, además, recordemos, son precios máximos, esto no quiere decir que no haya gasolineras que los vendan más baratos, sí puede haber que haya gasolineras que los vendan más baratos, ¿no? Que haya competencia, pero esta competencia no sabemos qué tan rápido se va a abrir, luego también está la opinión de la COFESA, la COFESA todavía falta, todas estas tardes vacaciones, en enero ver qué opina de este ya nuevo esquema que da a conocer la Secretaría de Hacienda, la COFESA estaba muy a favor de la Comisión Federal de Competencia, de que hubiera regiones, ahorita son 90 las regiones, lo cual también es complejo, me imagino que esta división de las regiones es precisamente en función de la infraestructura y logística que tiene cada ciudad o cada localidad, porque Veracruz creo que es el más barato que está pegado al mar, está pegado a Tuxpan, y su costo de logística debe ser menor, tampoco está muy claro, no han dicho cuál es el costo de logística. ¿Cuánto cuesta, no? Sí, no, esto no está claro por parte de la Secretaría de Hacienda, lo único que yo digo es que va a ser una incertidumbre total, total principio, porque no vas a saber cuándo vayas a cargar tu tanque, cuánto realmente vas a desembolsar, y ese es un problema para todos nosotros. Los efectos, María, los efectos ya los estaremos viendo en los costos de todo, es un asa de 20%, yo creo que va a subir forzadamente el camión, el transporte, porque sube el diésel, y también el transporte de mercancías, para las empresas también el costo de trasladar un refrigerador o lo que venda a otra ciudad, pues va a elevarse, porque va a elevar el costo de la gasolina, y del diésel, o sea, se eleva parejo, insisto, a lo mejor si te vas de aquí a Tamaulipas a llevar una carga, pues lo que cargue el chofer no va a tener una seguridad de cuánto va a costarle, porque como va a variar diario, en un principio no, pero después del 18 de febrero va a variar diario, ahora efectivamente en esa variación diaria, si un día por un atentado terrorista en Irak, o donde tú quieras, baja las puestas del petróleo, ese día sí, vamos a tener una baja, pero a lo mejor como nos vamos a costar, ni siquiera la vamos a anotar, a lo mejor el hogar es que te cueste 17.1, creo que lo que nos va a costar aquí en la Ciudad de México, a lo mejor te cuesta 16.5 de 90, y pues no lo vas a sentir, si va a variar el precio, no creo que vaya a ser una variación sustancial en un principio, mientras no haya realmente competencia, y donde sí a lo mejor, si ya te vuelves tu frecuencia de una marca de gasolina, porque ahí te dan el 5% de descuento, o te regalan un agua, o te regalan una paleta, o lo que te vayan a dar, eso es lo que va a generar la competencia, ¿cuándo? Nadie sabe, ni la CNES, ni la CRE, ni la Secretaría de Hacienda se atreve a hacer un pronóstico de cuándo realmente, la idea es que no sea más de uno o dos años, la idea es que sea tan atractiva estas temporadas abiertas, que vengan las gasolinerías extranjeras a establecerse en el país. En el Inter todo se va a enfocar, y viene el 2017, viene el 2018 electoral, a querer dar un marcha para atrás a la reforma energética, lo cual a mí de verdad creo que es un error, porque la reforma energética es la que nos permitirá que tengamos más gasolina, que tengamos más producción de Pemex, y que Pemex salga adelante, Pemex está prácticamente quebrado, entonces sí es importante, toda esta inversión, insisto, desde aguas profundas, es una buena noticia, que ha pasado desapercibida, y sé que ahorita me está yo, no quiero ni ver Twitter, porque me han estado yo, y no hay las que dicen, no me atrevo a defender la reforma energética, en esta coyuntura, pero sí me atrevo a defenderla, no la apertura de los precios, creo que está dando una toma muy caótica, compleja para nosotros, y costosa, sí va a ser muy complicado, enero tenemos una cuenta de enero muy complicada, ¿eh? Bueno, pues por todo esto, Mari, gracias, gracias, cualquier cosa te damos lata. Gracias.